Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Libra pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Libra es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente para así complementar esta vamos a ver que energía se te va a mover esta semana, esta semana que nos estamos influenciados por esa luna nueva en Piscis esa luna que nos hace hacer una reflexión, que nos hace mirar en nuestro interior nuestras emociones y mirar que es lo que realmente queremos o deseamos vamos a ver, una cartita para Libra por favor ahí está fíjate que carta más positiva, la carta del mago en la mesa se queda, fíjate, la carta del mago y vemos ahí el mago como está haciendo un infinito con su varita en el cielo una mariposa cae ahí, la transformación y tiene todas las herramientas para llevar a cabo lo que desea esta carta, la carta del mago te está invitando mi queridísimo Libra a la acción te está invitando que agarres esa concentración, ese poder que tú tienes que agarres esas habilidades para materializar todas esas ideas que tienes en mente esa es la carta que nos va a guiar tu lectura esta semana y en la base se nos queda, fíjate, el 9 de copas y vemos ahí a una persona pues que está llenando las copas de vino con toda esa abundancia, la calabaza, la uva, la manzana, la piña ¿vale? toda esa abundancia que tiene y está ahí como toda feliz rellenando esas copas esta carta, el 9 de copas, maneja la energía de acuario, de escorpio y de pistis precisamente la luna nueva en pistis y esta carta nos viene a decir que va a haber abundancia que vas a disfrutar de los placeres que vas a lograr el éxito ¿vale? que vas a sentirte satisfecho o satisfecha por esos logros que vas a realizar o que vas a conseguir ¿vale? es como que los deseos se te van a cumplir mi queridísimo Libra vamos a ver que nos quieren decir las cartas del tarot para ti una cartita para Libra por favor ahí está, fíjate, el 8 de bastos una cartita para Libra por favor ahí está la carta de la muerte esta semana en casi todas las lecturas me ha salido la carta número 13 la carta de la muerte es por esa transformación a nivel emocional que vamos a vivir todos por esa luna nueva en pistis vamos a ver una cartita para Libra por favor ahí está, el 5 de bastos una cartita para Libra por favor ahí está, el 7 de bastos de momento hay mucha energía de fuego Aries, Leo y Sagitario en tu lectura mi queridísimo Libra una cartita para Libra por favor ahí está y el 6 de espadas en la base se nos queda, fíjate, el rey de espadas los reyes puede representar a personas mayores que manejen la energía de este rey también nos puede representar a una persona mayor que vaya a aparecer en tu vida con esa sabiduría esta carta maneja la energía de Libra, tu energía y de Tauro este rey es un rey inteligente que tiene la cabeza fría es racional, intelectual que no se deja engañar y lo que nos viene a decir es que tienes que buscar esa solución lógica y que tienes que ser imparcial y justo mi queridísimo Libra empezamos la lectura con el 8 de bastos esta carta maneja la energía de Sagitario, Aries y Capricornio esta carta nos viene a traer noticias noticias de acción rápida como que vas a recibir una noticia a través de las redes sociales o del teléfono o de, no sé, por correo electrónico pero que va a haber una noticia, una comunicación y que esa comunicación te va a llevar a un nuevo ciclo de crecimiento te está invitando al movimiento, mi queridísimo Libra porque fíjate que está mirando a la carta de la muerte y esta carta, la carta de la muerte maneja la energía de Scorpio esta carta nos viene a decir que va a haber una transformación un final, ¿vale? que va a haber como, como que va a haber un cierre vas a cerrar una puerta para abrirte, para abrir otra es como que nos invita a esa transformación es muy probable que a raíz de esa noticia tú vayas a realizar esa transformación o sientas esa transformación, ¿vale? es como que te estés, como que estés dando un salto hacia lo espiritual, hacia lo desconocido, ¿vale? que a través de esa, por esa noticia pero es que esa noticia te va a traer fíjate el 5 de bastos esta carta maneja la energía de Sagitario y de Leo y esta carta, no, pues esa noticia te va a traer como que un poquito de desacuerdos o conflictos con los demás que vas a tener que competir quizás por esa noticia que te vaya a llegar sobre, pues un trabajo o sobre algo que tú quieres a realizar y que a raíz de esa noticia pues como que te provoque un poco de discordia o un poco de desacuerdos o alguna discusión con alguna persona que tienes a tu lado es muy curioso porque fíjate que nos han salido el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 o sea, nos han salido números correlativos fíjate que sincronicidad de números y luego seguimos con el 7 de bastos esta carta maneja la energía de Sagitario y efectivamente nos viene a decir igual que la del 5 de bastos que vas a tener una situación un poco comprometida que va a haber un poco de batalla que vas a tener que luchar por algo que va a ser una situación pues que te la vas a tener que tomar con mucha paciencia poner límites a los demás y hacer esa reflexión previa muy probablemente para dar ese salto a esa gran orilla de esos cambios con el 6 de espadas vale esta carta maneja la energía de Capricornio y nos viene a decir pues que es muy probable que tengas que avanzar que dejes atrás esa melancolía es muy posible que nos anuncie un viaje físico o emocional y es muy normal porque con la luna nueva en Piscis pues es como que vamos a hacer ese viaje emocional para vivir esa transformación que nos hablaba la carta de la muerte la carta número 13 es como que tienes que buscar otra orilla para mejorar tú y tu vida en estos momentos vale vamos a ver que más nos quieren decir las cartas del tarot para ti una cartita para Libra por favor si esta lectura fíjate ya salió el 2 de oros si esta lectura mi queridísimo Libra te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos fíjate mi queridísimo Libra el 10 de bastos o sea nos han salido totalmente las cartas correlativas vale y mucha energía de fuego Aries Leo y Sagitario mucha energía espiritual vamos a ver una cartita para Libra ahí está efectivamente fíjate otra vez el 4 de bastos en la base se nos queda el 3 de espadas mi queridísimo Libra esta carta maneja la energía de Capricornio de Virgo y tu energía y nos viene a decir pues que es posible que tengas que hacer una reflexión que es posible que tengas un dolor que alguien te vaya a traicionar y no me extraña porque con la del 5 y la del 7 de bastos es como que alguien va a entrar en conflicto contigo y te puedes sentir traicionado también nos han salido mucha energía tuya de Libra Geminis y Acuario mi queridísimo Libra en tu lectura esta carta nos viene a decir pues que no te gusta ver las injusticias y que probablemente estés padeciendo injusticias en tu piel vale en ti mismo como que te invita a hacer una reflexión porque con el 8 de bastos y la carta de la muerte de la transformación nos sale el 2 de oros esta carta maneja la energía de Virgo Acuario y tu energía mi queridísimo Libra hay mucha energía en esta lectura tuya y esta carta nos viene a decir pues que va a haber éxito que tienes que barajar entre dos cosas a la vez pero que tienes que ser flexible y buscar ese equilibrio vale que no seas tan rígido o rígida y que uses tu energía para lograr ese éxito quizás esa transformación sobre esa noticia que te va a llegar porque fíjate que luego con el 5 de bastos se nos queda el 10 de bastos vale esta carta el 10 de bastos maneja la energía de Leo y esta carta nos viene a decir pues que te estás poniendo limitaciones cargas que no ves más allá de los bastos como que estás un poquito agobiado es como que las cosas se te están volviendo un poquito cuesta para arriba pues lo que nos viene a indicar es que limitaciones o que limitaciones te están poniendo o que limitaciones te estás poniendo tú vale que en discordia estás tú contigo mismo porque a lo mejor esa discordia es contigo mismo no es con alguna persona entonces lo que te viene a decir lo que te está invitando es que reflexiones que hagas introspección y que mires qué limitaciones te estás poniendo y que busques ese equilibrio porque con el 7 de bastos y el 6 de espadas nos sale el 4 de bastos esta carta maneja la energía de Scorpio y de Leo y nos viene a decir que si tú haces esa introspección que si tú haces todas esas ese trabajo interno que intentes crecer a esa orilla que haces esa reflexión previa que empiezas a poner límites a los demás vale pues que vas a encontrar esa libertad que vas a lograr esa estabilidad vale pero tienes que mirar qué límites físicos mentales o morales tienes y romper con ellos vale vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus guías tus maestros el universo una cartita para Libra por favor ahí está una cartita para Libra por favor ahí está se volteó en la base fíjate se nos queda demostrar entusiasmo y vemos ahí mariposas junto con la transformación y te dicen proclama tu alegría o sea es muy probable y mira como le da la espalda al 3 de espadas como que es muy probable que después de ese dolor de esa tristeza de esas limitaciones que te has puesto y que vas a avanzar hacia adelante pues que proclames esa alegría que te mereces y es porque fíjate que nos ha salido el mago y el 9 de copas como que hay mucha gente por aquí que no te deja avanzar que te está dando ya pues un dolor físico emocional pero que tienes que proclamar eso que tú quieres y lanzarte a por ello porque con el 2 de oros y el 10 de bastos se nos queda el universo maravilloso y vemos ahí al mago como está moviendo todas las energías y te dice disfrutar de la belleza mi queridísimo Libra tienes que disfrutar de esa belleza tanto externa como interna esa belleza que tú tienes vale esas grandes habilidades para pegar esa transformación cerrar esa puerta y abrirte otra a través de esas noticias que te vayan a llegar vale porque con el 10 de bastos y con el 4 de bastos nos sale el punto muerto y te dice reflexionar y volver a dirigir tu energía fíjate que con el 10 de bastos te estaba diciendo eso no que reflexiones que mires a ver que limitaciones te estás poniendo que cargas llevas que no son tuyas que cosas se te están haciendo cuesta para arriba que te equilibres vale y fíjate que nos ha vuelto a salir esta carta vamos a ver que nos quieren decir para ti las hojas de té mi queridísimo Libra una cartita para Libra por favor ahí está en la base se nos queda fíjate taza rota y te dice insatisfacción con tu vida fíjate que es lo que lo que estábamos hablando no mi queridísimo Libra pues como que ahora mismo no estás satisfecho con tu vida te estás poniendo esas limitaciones estás centrando en discordia con la gente pero tienes que agarrar todas esas herramientas con esa lógica del rey de espadas dejar de sufrir por los demás y lanzarte hacia esa noticia hacia esa nueva aventura que te va a llegar vale para agarrar esa transformación y poder proclamar esa alegría y ver lo maravillosa persona que eres y lanzarte hacia esa orilla vale porque fíjate que con el universo maravilloso y el punto muerto nos sale la carta de la bolsa y te dice algo importante como un nuevo trabajo o un aumento es muy probable que esa noticia sea a través de un nuevo trabajo a lo mejor el nuevo trabajo es en otro país en otra ciudad y te tienes que trasladar y esas personas no te dejan porque tienes muchas personas a tu cargo o quizás tú mismo te estés bloqueando por dejar esas personas detrás pero tienes que avanzar si quieres avanzar hacia adelante tienes que hacerlo tienes que dejar todas esas limitaciones tienes que dejar todas esas esas molestias esos conflictos esas discusiones poner límites hacia los demás y lanzarte hacia ese nuevo proyecto o ese nuevo trabajo porque tienes todas las herramientas mi queridísimo Libra así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que me dieras a un like te suscribieras y no te olvides de darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo también si así lo deseas compártelo con quien tú creas que lo necesite lo que no haya resonado contigo pues envíalo al universo para que vuelva a ti en otro momento así que millones de gracias mi queridísimo Libra te envío muchísima luz para que agarres todas esas herramientas pegues esa gran transformación dejes todas esas cargas que no son tuyas atrás te abras a ese nuevo proyecto a ese nuevo trabajo a ese nuevo aumento vale acabes con esa insatisfacción en tu vida y veas lo maravilloso que es el universo trayéndote todos esos regalos con esa gran transformación ese gran inicio que pases una feliz semana nos vemos muy pronto dejes con esa gran transformación Gracias.